¿Qué es el consultorio médico? Gracias Maricel por la invitación, buenos días con todos. Así es, en este calor pues vamos a ver que los microorganismos están felices, ya que ellos viven felices y contentos entre 25 y 30 grados centígrados. Suelen multiplicarse, proliferarse, por eso existe bastante diarrea, infecciones estomacales, siempre y cuando no se sepa conservar bien los alimentos, tener buenas prácticas de higiene y sobre todo saber cómo poderlos almacenar. Primeramente es muy importante conservarlos a menos de 5 grados centígrados si queremos que permanezcan fríos algunas clases de alimentos y si queremos calentarlos a mayor de 65 grados centígrados. ¿Esto qué nos va a permitir? Que estos microorganismos no se proliferen. También tener mucho cuidado con los tipos de alimento, cuando son ricos en actividad de agua como por ejemplo las frutas que son ricas en agua como la sandía, esas frutas suelen descomponerse más rápido y por eso los microorganismos suelen proliferarse más rápido. Ahora, tú me decías algo con lo que me he quedado sorprendida porque yo al contrario digo, qué rico una sandía, en verano la pongo en el refrigerador y está a una temperatura ideal para calmar la sed y sobre todo bajo este sol. Pero me dices que no es lo recomendable colocarlo en la refrigeradora. Podemos colocarlo un momento Maricel para que esté rica así, fresquecita, pero no es que, claro, lo que pasa es lo siguiente, que por ejemplo la papaya, la piña, el plátano, la pera, la sandía, son frutas climatéricas. ¿Qué quiere decir? Que se han nacido en el calor, han nacido obviamente, entonces se recomienda no refrigerarlos. Si no puede ser un momento para que estén frescos, porque obviamente ahorita que hace calor queremos consumir frutas frías, pero se recomienda también que permanezcan a la intemperie. Las comidas Maricel, por ejemplo el pescado, a menos de 4 grados centígrados, claro que sí, si por ejemplo lo colocamos más de 3 horas a la intemperie, ¿qué es lo que va a suceder? Va a empezar a proliferarse los microorganismos y se va a descomponer la mayonesa, huevo, los glasos. Ahí hacemos un paré porque la mayoría consume pescado en estas épocas de verano. Y de repente lo hacemos en algún lugar en el que nos ofrecen un cevichito al paso, pero que está ese pescado desde las 8 o 9 de la mañana a la 1 de la tarde, eso va a tener esos microorganismos. Efectivamente Maricel, va a tener microorganismos, por eso decimos, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué sufrimos tanto si es que nos vamos a comer un pescado? Si es que obviamente no se tiene buenas prácticas de higiene, una buena conservación del pescado y es más, para ahorrar tiempo, la señora, bueno la tía Veneno, cocina su ceviche de carretilla, pero lo tiene más de 3 horas a la intemperie, efectivamente pues nos va a mandar a todos al baño. Así es, ahora vemos por ejemplo otros tipos de alimentos como por ejemplo los lácteos, la mayonisa, el yogur, el huevo, sí, suelen descomponerse, fermentarse muy rápidamente por el calor, por eso es muy importante que tengan que estar refrigerados. Por otro lado, si llevo a la playa un pancito con pollo y mayonesa, ¿tengo que llevarlo de repente en un cooler? En un cooler, así es, bien empaquetado, bien conservado con un tupper hermético y de preferencia que esté con un cooler, muy importante porque más de 3 horas en el calor, efectivamente esa mayonesa se va a fermentar. A ver, tenemos las ricas frutas y verduras y sobre todo las verduras frescas y zancochadas, siempre se va a recomendar que se prepare al momento las ensaladas con el tipo de crema para que estas cremas no se fermenten rápidamente, no más a 3 horas como te comenté y sobre todo tratar de conservarlos en un lugar limpio, lavarnos bien las manos antes de empezar a utilizar este tipo de alimentos. Hay otra clase de conservación que es como por ejemplo la deshidratación mariciel, que eso quiere decir que podemos por ejemplo consumir si es que nos vamos de viaje o sabemos que no vamos a poder conservar esa fruta en un lugar adecuado, podemos empezar a tener con nosotros los frutos deshidratados como por ejemplo la piña, el mango, ¿no? Eso nos va a servir para poder tener calorías y micronutrientes. Otra clase de conservación es cuando se conserva en azúcar como la mermelada, pero obviamente si estamos en un peso saludable se va a recomendar de forma regulable y sobre todo tener en cuenta que es muy, muy, muy importante las buenas prácticas de higiene para los alimentos. Y la hidratación constante. La hidratación constante, eso es muy importante porque ¿qué es lo que sucede si nos enfermamos y vamos al baño constantemente por ejemplo por una infección estomacal? Si no estamos bien hidratados nos vamos a deshidratar constantemente y obviamente eso puede ser un cuadro muy, muy severo para nosotros. Bueno, ahora ya muchas personas estarán dándose cuenta de por qué me sentía tan mal sin darme cuenta que esto ya estuvo durante un tiempo muy expuesto al calor y es por eso que nos hacía daño. Pero bueno, ya sabemos las recomendaciones siempre a tener todo en muy buena temperatura, muy bien conservado y con eso no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. De todo durante este verano. Gracias Pirina por haber estado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buenas tardes.